Por supuesto, Marcelo Almada, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Marcelo. Para orientar un poquito la entrevista, voy a comentar una anécdota. Cuando recién venía a Posadaso, cuando recién comenzaba, en conferencias de prensa había que identificarse. ¿Qué medio sos? Canal 12, El Territorio, Primera Edición. Y salía en aquel momento un colega que decía, de MOL, Misiones Online. ¿Y qué es Misiones Online? Un nuevo diario digital, y comenzaba a generar algo que en ese momento era muy nuevo, pero hoy es natural, inclusive es el diario más visitado por los medios nacionales. Y que ya hace casi 20 años, 19 años que estamos, ¿no? El miércoles cumplimos 19 años, vamos a cumplir 19 años. Y bueno, la verdad que felices de que se haya convertido en realidad esto que decía. Eso que era incipiente, que mucha gente por ahí no sabía. La verdad que con 19 años de trabajo se instaló y se consolidó, digamos. De hecho que yo te comentaba que las primeras informaciones que sacábamos, que cuando el recurso de internet lo teníamos, ¿no? Porque yo vengo de la época de las teletipos, ¿no? Y de escuchar onda corte y sacar noticias internacionales escribiendo a máquinas. Pero el primer servicio que conocí fue el de Misiones Online. Claro, claro. Hubo una picardía nuestra al principio, como los medios no tenían internet, y nosotros no teníamos plata para hacer publicidad, lo que hacíamos era darle conectividad a... Fueron 10 medios para que puedan leer internet, porque no había. Era tan... Empezaba... Recién estábamos sembrando, ¿no? Hasta los teléfonos de ladrillos que le decíamos. Claro, claro. Pensaba que pasaron solo 19 años, y estamos hablando como cuando empezaba. En la velocidad a la que va, es increíble. Y en este proceso, yo siempre me toca charlar con los colegas siempre que hablamos de esta cuestión de hoy día la influencia de las redes sociales, ¿no? Sí. Pero te tocó atravesar esta cuestión de los medios digitales de la información. Veníamos de lo tradicional, digamos, del papel de diario, de la radio como radio, y de la TV como TV. Y de pronto nos encontramos con... Ahora estamos inmersos totalmente, ¿no? En esta cuestión de los medios digitales de comunicación. Bueno, y son uno de los pioneros, ¿no? Sí. A mí me pasa que yo siempre participé de cosas que me resultaban útiles a mí, o que yo necesitaba como periodista. Sí, sí. Y en este caso, lo que nosotros ideábamos, porque teníamos esa necesidad trabajando en radio, era de hacer una agencia de noticias que actualice las noticias en tiempo real. En tiempo real. O si no, estábamos con los diarios, con las noticias de ayer. Sí. Y, bueno, le pusimos tanto empeño justamente porque nos resultaba muy útil y después le resultó útil a mucha gente. Y el mérito, si se quiere, fue el de haber mantenido eso vislumbrado, más o menos, por donde iba a pasar la cosa, y adaptarnos cuando llegaron las redes sociales. Cuando aparecieron las redes sociales, para el periodismo era como una cosa de segunda categoría, digamos, ¿qué va a estar con el Facebook? Y nosotros le pusimos mucho empeño a eso. Y hoy, fíjate, hoy hay 1.300 millones de celulares en el mundo. La gente mira, te doy datos estadísticos reales, que 80 veces por día mira su teléfono celular y pasa en promedio 132 minutos por día en las redes sociales. Haber imaginado, digamos, que por ahí podía pasar la cosa, nos ayudó mucho a consolidar ese tiempo. Bueno, lejos de ser un problema para el periodismo, quizás las redes sociales es un... Nunca a ningún medio, a un periodista, nunca en la historia le leyeron tanto en tantas partes y se replicó tanto su noticia. Vos escribís una noticia hoy acá, y a través de las redes sociales, de repente la están leyendo en España, en Canadá, en... Sí, sí. Sí, y no... Ahora, hay otra discusión ahí, que es cómo se monetiza eso, porque el periodista cobra de un diario y termina su noticia usando la... Claro, en otro lado. Esa es otra discusión. Y después la cuestión de la credibilidad a la fuente, ¿no es cierto?, que es otro de los temas que vamos a entrar en detalle y análisis, ¿no es cierto?, que es más profundo que tiene que ver ya con la sociología y las comunicaciones, porque hoy día, bueno, pasó con este caso de Nueva Zelanda, con el tema de una transmisión en vivo y utilizando las redes sociales, ¿no? Yo recuerdo que... O sea, te iba a preguntar, ¿por qué te iniciaste en esta cuestión de la digitalización de los medios, más específicamente en Misiones Online, cuando eras corresponsal de radio, LT4, me acuerdo, FM Express, también me acuerdo, y el diario El Territorio, por supuesto, ¿no? Sí, y habíamos, teníamos programas en FM Clásica, habíamos hecho Radio A, Habíamos... Radio A, claro, de hecho que son... Lo hicimos nosotros. Sí, sí, sí. Te vuelvo a insistir, cada vez que me sentaba frente a un micrófono en cualquiera de las emisoras en las que trabajé, tenía, para empezar a trabajar, el diario en papel con las noticias de ayer. Si hacía un programa a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, pero si lo hacía a las 4 de la tarde, también era el diario en papel. Sí, claro. Entonces necesitábamos algo, y empezamos a escuchar, ahí había un ruidito de que internet, y bueno, por suerte nos metimos de cabeza en esto, con un equipo, nunca puedo decir solo, siempre fue con un equipo, gente que ayudó muchísimo. Bueno, y se iba a preguntarte justamente, ¿quiénes te acompañaron en aquel principio, y quiénes te acompañan hoy, y después de que se engañas en esta locura, por decirte así, de aquello... El inicio fue con mi esposa, con Rosana, y con Miguelito Galmarini, con ello constituimos hasta la primer sociedad, y ahí empezamos a convocar gente, a convocar periodistas, y armamos un staff muy importante, en menos de una semana, donde estaban periodistas, García Coni, Juan Carlos Arguello, estuvieron Mabel Balanda, en fin, un staff de periodistas muy reconocido. Después toda la cuestión de diseño y de forma, ¿no es cierto?, que también le pegaron una impronta con el tema del logo, con todo eso, que es artístico. El logo siempre le pido, claro, eso fue Miguel Galmarini, el diseñador con quien comenzamos. Y bueno, tuvieron un rol importante, uno de los hechos más destacados, es la influencia y participación que tuvo en Cataratas, maravilla, séptima maravilla natural del mundo, ¿no es cierto?, porque trabajaron muchísimo. Digamos, el proceso de estos años, de 19 años de misiones online, nos tocó hacer muchas cosas, participar de muchas iniciativas, una iniciativa que realmente fue, bueno, para nosotros muy, muy importante, fue cuando nos enteramos que Cataratas era candidata a ser una de las siete maravillas naturales del mundo. La verdad es que nos metimos de metidos y de ganas por amor a la provincia y a las Cataratas, en este caso, y terminamos coordinando la campaña global que fue por las Cataratas del Iguazú, con un tremendo apoyo del gobierno provincial, del sector privado, de los medios, a nosotros nos tocaba la tarea de coordinar. Sí, lo hicimos todos los misioneros, pero tuvimos un rol ahí que nos queda guardado en el corazón. Marcelo, ¿hay festejos hoy? ¿Hay un acontecimiento especial? Sí, mañana hacemos, pero es un festejo como lo hacemos todos los años. Nosotros siempre lo decimos, no nos sale festejar, tipo, hacemos una fiesta, mañana que a fin de año hacemos fiesta igual, nos juntamos con todo, comemos asado cada tanto que podemos, sino que nuestro festejo está siempre sembrando valores, que ese es un poco lo que queremos hacer. Y este es el sexto año consecutivo que Misiones Online genera el escenario, las empresas misioneras ponen las becas, el dinero, y se entrega las becas a los mejores promedios de todas las categorías de estudiantes de Misiones y del resto de la Argentina. Este año hay 1.500 inscriptos de todo el país con promedio 10 o muy cercano a día, hay 9.75. 1.500 chicos que no están visibilizados y que en este caso Misiones Online le da esta visibilidad y las empresas hacen su aporte, incluso el gobernador siempre nos acompaña para el momento de la entrega de la beca porque los chicos quieren la beca pero quieren el certificado, el reconocimiento. Y bueno, vamos a entregar las becas a los mejores promedios de Misiones Primaria, Secundaria, Terceria, Escuelas EFA, Escuelas Técnicas y Universidades y del resto del país en tres categorías con un grupo de empresas que nos acompañan. Digamos, ese es el principal festejo. El festejo. ¿Eso va a ser mañana en el Parque del Conocimiento? Mañana lo hacemos en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Lo hacemos este año un día antes por una cuestión de agenda, un día antes de nuestro aniversario que es el 10 de abril. Y en cuanto a las empresas también la cuestión de modelo, también ustedes entregan un reconocimiento. Y a fin de año, todos los fines de año nosotros hacemos una encuesta donde le hemos invitado a los empresarios misioneros a que se miren a los ojos y que se pregunten cuáles, por cómo atienden a los clientes, por los precios, por el cuidado del medio ambiente, del entorno social, la empresa misionera modelo. Y ellos votan y el voto es abierto. Es decir, tenés que saber por quién vota para que no haya nada oculto. Eso lo publicamos en el anuario y se entrega el premio también mañana a las empresas misioneras modelo. Este año volvió a ganar California. Siempre están entre California y Rosamonte disputando el primer puesto. Pero está el segundo, el tercero y otras varias empresas. Y hacemos una distinción especial, por último, que es algo que nos parece muy importante en esto de sembrar valores. Le damos un reconocimiento a las 10 empresas que más empleo generan en misiones. Mucha gente no sabe cuáles son las que más empleo generan. Y hoy, en un momento como este, en una crisis como esta, tiene un valor tremendo. Entonces, esas empresas vienen, es un momento en el cual están el conocimiento, los chicos con su mejor promedio, las empresas entregando becas y las empresas reconocidas por generar empleo, cosa que normalmente se las critica, se las cuestiona, pero hay que estar todos los días generando. Hay una que tiene 1.500 empleados en esta provincia, hay otra que tiene 1.300, la tercera tiene 1.050. Todas las vamos a distinguir, pero no es la primera vez, lo hacemos todos los años. Marcelo, una reflexión final antes de culminar el reportaje tiene que ver con esta realidad que estamos atravesando los argentinos y la provincia. En ese contexto, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que pasa en el país y lo que está pasando en Misiones? El país está en una crisis económica básicamente porque el gobierno nacional erró todo. Tenía el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, un poder para llevar adelante transformaciones que hubo una enorme masa de la sociedad en las que creyó no hizo transformaciones, no hay transformaciones, hay algunas pequeñas cositas que uno puede decir, el tema de los aviones es importante, pero en lo central que es la economía y que el argentino esté mejor, el argentino hoy claramente está peor, primero. Y en ese sentido en Misiones, lo digo y lo digo con colegas de Buenos Aires, es una isla. El trabajo que hace la dirigencia política nuestra provincia y el gobierno provincial concretamente, por ejemplo, atenuando las tasas de interés en la tarjeta con los programas ahora para que la gente pueda mantener la parte focalizada del trabajo en obras, realmente eso mantiene a la provincia en una situación muy distinta. Mirá, yo doy un solo ejemplo, de todas las provincias cuando fue el inicio de las clases, de todas las provincias argentinas, solo dos acordaron aumento con los docentes y solo una pagó que fue la provincia de Misiones. Y el resto, bueno, todavía hay algunas que no comienzan las clases, que están discutiendo, es una isla en ese sentido. que es lo que yo no comienzan las clases, Gracias.